¿Qué cantidad de alumnos tiene UOCRA en Pinamar? El año contamos, vamos a tener una matrícula final de 250 alumnos, con una inscripción por supuesto mayor, de 300 alumnos aproximadamente, donde bueno, por cuestiones de deserción de lo que es formación profesional, igualmente tenemos una muy buena matrícula final. ¿Cuánto tiempo hace que está UOCRA en Pinamar? Nosotros estamos capacitando a la gente de la construcción acá en Pinamar, a partir del 2005, con cursos que son, más bien los destinamos a instituciones, donde estuvimos trabajando en Recreo de Lina, Sociedad de Fomento, en el municipio también, con cursos de capacitación. El centro se formó a partir del 2009 y comenzamos a trabajar en la escuela técnica, nos prestaron gentilmente las instalaciones a partir del 2010. Está el día de la fecha, bueno, el año pasado hicimos la inauguración del centro, el edificio nuevo, donde bueno, tenemos más armas como para brindarle a los participantes de los cursos. En estos cursos que realizan los chicos, ¿tienen la parte teórica y también la parte práctica con talleres? Sí, por supuesto, nosotros estamos abocados no solo a la parte teórica, que es muy importante, en algunos cursos son más importantes que en otros, en la parte eléctrica y lo que es gas, es muy importante la parte teórica, pero también nosotros sabemos que las armas para salir a trabajar afuera, es la parte práctica, ¿no? O sea, no solamente la teórica, sino que la práctica es muy importante. ¿El año que viene se vienen más cursos? Sí, tenemos la suerte de haber incrementado, nosotros teníamos 120 horas, teníamos un promedio de 15, 16 cursos por año y tenemos ahora un incremento de 90 horas más, nos lleva alrededor de 20 y pico de cursos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir la gente que quiera participar? Ser mayor de 18 años, fotocopia de DNI y un certificado de estudios que haya terminado la primaria, solamente con eso. ¿Y las carreras que ustedes ofrecen, de qué periodo de tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la mayoría, son anuales y hay una parte, un 60% que son anuales y un 40% que son cuatrimestrales. Entonces se complementan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el curso de carpintería, que uno es carpintería de muebles de oficina, el otro es promodelador de muebles. Después tenemos, englobamos lo que sería paisajismo, que tenemos jardinería, poda y riego para expresión, bueno, autocad 1 y 2, nivel avanzado sería, depende del curso. Pero lo que tratamos de englobar para que los chicos en los cursos cuatrimestrales al fin de año tengan dos cursos que los potencien más, ¿no? ¿Tiene algún tipo de costo? No, son totalmente gratuitos y la UOCRA lo ofrece no solo para la familia de la construcción, sino para toda la sociedad de Pelamar. ¿Cómo deben hacer para inscribirse ya para los cursos del año que viene? Bueno, se tiene que acercar acá al centro, que es la avenida Intermediano Sur 520, a partir de las 16 horas, hasta las 21 horas estamos inscribiendo. Ya comenzamos la inscripción la semana pasada, tienen hasta el 15 de diciembre aproximadamente, después comenzamos a inscribir nuevamente a partir del 15 de febrero. ¿Y los alumnos de UOCRA estuvieron luciéndose fuera de Pinamar? Sí, tuvimos la suerte de haber estado hace dos meses en una competencia del INET, donde participan las escuelas técnicas, nos invitaron como formación profesional, participando de las competencias. Nosotros fuimos a exponer, no a competir, no solo representando a la ciudad de Pinamar, sino al gremio de la UOCRA. Y bueno, de Mar del Plata nos han convocado, la semana pasada estuvimos en San Miguel de Tucumán, también llevando exposición, en este caso elegimos carpintería, como para exponernos los trabajos que realizan los alumnos en los talleres de carpintería. Y también, bueno, tuvimos la suerte el mes pasado de competir, hice una competencia de formación profesional, de habilidades profesionales, donde tuvimos la suerte de ganar el evento de Buenos Aires con vos. ¿Qué fue lo que presentaron cuando participaron en Buenos Aires? En Buenos Aires con vos es una competencia de habilidades, donde hicimos una instalación sanitaria, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, donde nosotros participamos en sanitaria, donde ganamos, donde después, bueno, ahí va la parte de gastronomía. Entonces utilizaban esos recintos como para después seguir participando. Nosotros les damos las instalaciones y después seguían participando otros dos. Excelente, muy enriquecedor para los chicos. La verdad que sí, uno también le sirve como para medirse, como estamos con respecto a otros centros. La verdad nos pone muy contentos, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.